En redes circuló una falsa encuesta de intención de voto que puso a Gustavo Bolívar de primero en Bogotá. Además, sacó en el listado a personajes que no han anunciado su candidatura. Muchos quedaron sorprendidos hoy al ver una encuesta de intención de voto en Bogotá que puso como líder a Gustavo Bolívar con una diferencia de 12 puntos porcentuales por encima del segundo candidato que es Rodrigo Lara. Se trata de la firma Consultores Opinión que cada cierto tiempo aparece en el país y genera una fuerte polémica por los resultados de su sondeo. Así sucedió en 2018 cuando alteró los resultados de la encuesta que había hecho el Centro Nacional de Consultoría. Y es que, si se revisa su cuenta de Twitter, que aparece verificada sus trinos más antiguos son apenas del pasado mes de enero, aunque en su página web están las encuestas de las elecciones presidenciales en Colombia de 2018. Otro dato que llamó la atención entre los ciudadanos que entraron al perfil en Twitter para verificar la veracidad de las informaciones que la firma aparentemente es de México. Para esta oportunidad, la falsa encuesta incluyó a Luis Ernesto Gómez como candidato, aunque el mismo secretario de Bogotá dijo que no está aspirando a la alcaldía de Bogotá. Firma no registrada en Colombia. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, CNE, advirtió en 2018 que consultor y su opinión no aparece en el registro de encuestadoras en Colombia, por lo que sus datos no son confiables. Así que, tenga cuidado a revisar esta firma porque, al parecer, hicieron falsas encuestas en otras ciudades colombianas, como Barranquilla, Valle de Upal, Bucaramanga, entre otras. Para verificar qué firmas tienen el aval del CNE, puede revisar en la página de la entidad la lista de encuestadoras vigentes.